Te gusta New Era Por este lado de acá Te gusta New Era Traen hasta peluquero pinche desvatos ese Mira, voy a ir hasta de esta ¿Vas a mesa? ¿Para hoy? Dos quinian No mames ¡Vamos los votos! ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver, a ver Ahí viene el maestro Vengan a comer, Bartos Mira, te vas a ir Una foto ¿Cómo se divierten los corpitas? A ver, el tecochi Acá está Don Huevos Ya sé, ese pato Te digo que no te lleves Un puro compa y franca Ahora toquen todo el centro Todo el centro Los caballos son los moros Los caballos son los moros Mira Por eso son los moros Por eso son los moros Y... 아 ¡Oh! No escuché lo que dijeron De preferencia pongan su marca en el telón En las sillas Con... ¿Con quién compartimos? ¿Con Sin Sin? Con Sin Sin Porque esta es Sin Sin A ver, cuantas cuantas chuchillas Nosotros somos 32 ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 Yohámenes, sube al escenario para que veas el monitor. Porque acá veo seis descuadrados. Allá donde están los danzantes es donde necesito que revises que si escuchan bien ellos. Y aquí nos vamos con un seguidor. Hacemos prácticamente oscuro a todos lados. Y nos quedamos con el pescado con el seguidor. Para dar vida que entre en vuestro Serafín. Avánzalo más, avánzalo más. Maestro, adelante por favor. Ahí en un tercio. Ahí termina, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Esas proyecciones en la batalla tienen que ser un poco importantes. Esas proyecciones en la batalla. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.